...el Pacific Coliseo de Vancouver, Canadá, una ciudad preciosa cuya temperatura fuera del Coliseo es aproximadamente unos 4 grados centígrados. La preparación con Michael Spinn duró 3 meses, que son 90 días. La primera etapa fue en San Francisco, la segunda etapa fue en Seattle, Washington, y la tercera en Vancouver, donde se realizó la pelea, las últimas dos semanas en Vancouver, para la etapa de afinamiento nada más para la pelea. El quinto ramo, adelante Juan Carlos. Bien, gracias compañeros, nos vamos para la acción del quinto asalto. Bueno, hay una cosa que demostró claramente Oscar Rivadeneira en el cuarto asalto, que le está asimilando los golpes a Michael Spinn. Michael Spinn salió decidido a buscar el... He has so much experience, so much knowledge that, you know, some of the times he pulls out different ticks from the hat that you don't know where he pulls it from. I was definitely caught up in the wrong crowd and going the wrong direction. So, thankfully, God helped me out and he got me out of that. And he gave me the opportunity to get into boxing and I got into it. And now I'm giving back to the community, you know, basically telling my story and telling what happened and, you know, try to motivate them as much as I can. And now I'm giving back to the community, you know, And now I'm giving back to the community, you know, And now I'm giving back to the community, you know, I'm giving back to the community So, this is where all theIVA cars have the same deal. Son algunos de los contados los que tienen es ahora, yo estoy tratando de adecuar lo que tuve yo como profesional, el estilo técnico, estilo movido, agregado a la fuerza para liquidar una pelea. No importa si hay 4 rounds, 6 rounds, 10 rounds, 12 rounds, hay un montón de entrenamiento involucrado. Y es muy divertido porque tienes que entrenar por un mes y solo tienes que entrenar por un montón de minutos, 18 minutos, 20 minutos, 22 minutos, pero hay un montón de entrenamiento involucrado. Hace 15 minutos. El siguiente es mi tienda, y voy a seguir. Puedo dar el esfuerzo pero voy a seguir. Mi trabajo es a trabajar 100%, a lo que estoy 100%, y si me lo entreno 100% y sé que quiero decir que tengo confianza con mi entrenamiento, y yo voy a la rinca confidante no importa quién es y quién está en el final. Javier, se está bien, se está bien. No, se está bien. No, no, no. No, 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 no. Yo, no, no, no. Yo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si yo no lo hago todo esto, no, 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 no. Su shirt says, oh, he's a rapper, he likes to rap. That's all he does is rap. I put it in the work. Little rapper, little rapper. Hey, hey, you ain't ready for this. It's definitely a brutal sport. If you're not ready, if you don't take it serious, then there is going to be a lot of injury involved. The more you prepare, the ready you are, then the less injury you'll get. You know, you'll injure the other person. Come on. Yeah, I'm gonnaabbin. What about this? Well, now, what about this? WhenllTV the…" y lógicamente yo he ido por un campeonato del mundo y ya sé cómo es llegar a meterse al ranking mundial y esa es la idea ahorita de escalar un poquito de más posiciones empezar a pelear 10 rabos y buscar meternos a los primeros 10 del ranking del mundo de eso estoy hablando en un periodo de año y medio máximo dos años so we have a for sure fight december 15th it's going to be a selena's and we're just preparing hard you know every time we're trying to get better just get better from the day before working on the conditioning and we're looking forward to end the year with a 9-0 record and hopefully we get a fight before that december 1st my manager just called me and hopefully that happens and if not then whatever comes my way i'll be ready the ring as my second home you know i'm just i feel comfortable in there now and i'm confident so thank you to all the fans the followers and everybody that's following me follow me on facebook jonathan chicas twitter chicas to the top anywhere else youtube we're there chicas to the top 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 chicas to the top